Activo mi vida, me cuido, te cuido y me cuidas. Le doy play a mi empatía, play a mi empatía y disfruto la actividad física. Medellín, actívate, cuídate, diferente. Come on. Medellín, Medellín, actívate, cuídate, diferente. Medellín, actívate, cuídate, diferente. Come on. Medellín, Medellín, actívate, cuídate, diferente. Alcaldía de Medellín, cuídate, tu voz. Fuerte el aplauso para ti, Ney. Excelente, muy bien.